Hola, mi nombre es Rufo Antón Chacón Pará, de 16 años de edad. Soy una víctima de violación de derechos humanos en mi país, Venezuela. Soy de San Cristóbal, Estado Táchira. El día primero de julio de 2019, en plena manifestación por gas natural o doméstico, fui herido o atacado por unos policías del Estado y por ello he perdido mi visión. Bueno, tengo justo ahora 51 perdigones en la cara y ese mismo día me dispararon 64 perdigones, los cuales 8 entraron por un ojo, que serían derecho, y por el ojo izquierdo 4 perdigones. Este no es el único caso que ha pasado en mi Estado. Ya van 30 muertos y yo soy un sobreviviente. Pues me parece una falta de ética, de moral, de este gobierno, ya que arrematan al pueblo y hacen lo que le haga gana. Me parece fatal que una persona pierda su visión o X cosa por una bombona de gas, ya que estoy en un país rico en petróleo y pierdo la visión por algo tan básico de mi país. Y no tuve ni siquiera apoyo de los policías y eso porque me dispararon y que ahí tiraba en el piso y mi mamá fuera la que me dio socorro, pues le pido ayuda, quisiera la libertad para mi país y que ya no siga más la violación de derechos humanos en mi país y que ya no haya más muertos. Por ejemplo, mi persona, que yo era una persona que estudiaba, tenía cursos y toda esa cosa, que intentaba echar para adelante con pasos gigantes, pero me tumbaron la vida. Y por ello estoy así. Me derrocaron la vida. Como uno de los representantes de Venezuela que quedó vivo por las manifestaciones pacíficas, quisiera pedirle ayuda a todos los países que tuvieran la conciencia de ayudar a mi país, ya que estamos pasando por una grave situación en la cual no abusan de los venezolanos, no tienen como si fuéramos animales, no nos valoran y hacen y se hacen con nosotros. Les pido la ayuda, que si pueden ser uno lo más consciente posible con nosotros, por favor, ayuda. Ya basta de un abuso hacia nosotros, ya que somos seres humanos, ya basta de la tentación de la conspiración para hacer fracasar a nuestra nación, por favor, ayuda. Y le quisiera pedir ayuda a todos los países, a la ciencia, a la biotecnología, a ver si se pudiera hacer algo con mi persona para poder recuperar la vista, ya que en mi caso es grave y mi día a día en los colores de rosas, ya que la pérdida de visión o la pérdida de ojos oculares ya es fuerte, ya que tengo ansiedad, tengo muchas ganas de ver, no es lo mismo. Y le paso una humillación por todo mi país, me siento crítico. Le voy a dedicar una rima a las naciones, aquí va. Ya basta de la tentación y de la conspiración para hacer fracasar a la población. Yo daré la vida por mi nación a que muera este campeón con grito de león. Ya basta de las naciones, que considera a las personas como peones. Oh, Dios mira todos los dones para desmascarar a todas estas organizaciones. Ya basta, los venezolanos somos peones. Libertad para Venezuela.